¡Gracias! Ayer volvimos a cerrar boliche con la fiesta veneciana Hoy ya es el día 5 Muerto A su ratito tenían que ir a la fábrica Me quedé porque tenía un sueño y me quedé durmiendo Así que nada, estoy acá en el hotel ¿Qué les iba a decir? Tengo hambre, vamos a ver qué vamos a comer ahora en un rato Tengo mucha preocupación ¿Qué pasó Nico? ¿Qué te hicieron? Me pusieron un código que dice mayor porque me ven cara de guatín de 14 años La banda reunida en la habitación ¿La verdad? Día libre tenemos hoy, vamos a ir a merendar Y después vamos a ver qué compramos en el centro Bueno, estamos... Hoy voy a dirigir yo porque le dije a Jere que tenía ganas de mandarlas Cuestión Los chicos fueron a comprar chocolates y que yo me quedé Hoy a la mañana fuimos a comprar chocolates A Frontema No me acuerdo bien Fábrica de chocolates Exacto Bueno, la verdad están muy buenos, son muy ricos La mayoría se compró Jere se quedó dormido Porque ayer nos la redimos Y cerramos boriche Como podrán ver La voz lo delata La cuestión fue que Jere se clavó en mostaza solo ¿Se puede grabar así o no? No, en realidad no No, en realidad no Porque el video... Ah, bueno, es verdad Jere se comió mostaza solo Sin nosotros O sea que en la noche de hamburguesa Jere no va a estar Arre ¿Cómo así? Bueno, lo importante es que ese día hicimos... O sea, ayer hicimos pijamada con las chicas Unas chicas que nos hicimos amigas Y Jere, Jere se quedó a dormir Nada, después volvimos al hotel Almorzamos Que obviamente no lo vamos a poner Porque es medio paja el almuerzo Y no sabemos qué hacer Porque es día libre Supuestamente a muchos chicos les tocaba escape room A nosotros por contrato no Así que nada Vamos a merendar a Mamuska Que dicen que es muy bueno Te rompen el culo con el precio Pero no importa Es una sola vez Una sola vez Una sola vez Precio de datos de chocolates Gastamos una caja y unos manis Cinco lucas Y nada, somos poquitos Pero, bueno Las chicas Meli y Kate se quedaron en la peleta Porque se sentían mal Así que después nos vemos en el próximo vlog Que hoy lo voy a dirigir yo Porque próximamente vamos a estar coordinando juntos Nos vemos Ya llegamos a Mamuska Vamos a merendar Estamos eligiendo las tortitas Estamos pensando que vamos a comer La verdad tienen todo mucha pinta Pero bueno No hay mucha falta Ya no No hay plata Y no se como llegó el inodoro Miren las tortas Piumba 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 Nosotros vamos a pedir esta Esa que tiene la mariposita Que tiene ahí arriba No hay una No hay una No hay una Literalmente modo gordo Activado Sí, boludo No hay una hambre Bueno, paren Miren acá tienen masas Mácaros hay muchísimo muchísimo hambre y la garganta necesita algo calentito porque mi garante hasta la vez como se darán cuenta por el tema de vips no sé cómo hago para seguir hablando ya llegaron las chocolates calientes con las tortitas en esto que en sexto primero presentó en la toma en todos nada para mí la chocolate está cerrada rica la torta también pero no sé siento que es raro porque todo mousse, no sé para mí está muy bueno quédense la especificidad que tiene o sea es muy espeso y la tortita con la mariposita de río primera impresión de la chocolate muy rico muy rico está recaliente igual si existe se queda acá y te hay chico yo agarré la cuchara esto es a mí te gustó rodrí buena recomendación perris bueno la voz de milipili subí la voz qué vas a hacer la panza de tres meses no me sale el pantalón las aventuras de cami eligiendo chocolates rapanui es una locura ya se agarró dos tabletes acabamos de entrar el precio obvio creo que son tres lucas mil doscientos y mil seiscientos hagamos la cuenta dos mil ochocientos qué rápida la calculadora igual soy un queso pero bueno compro un regalo más y listo yo te voy a comprar nada y no tengo más plata yo me río pero a mí me va a pasar dentro de dos semanas cuando me venía a coordinar si no nos ríamos tanto que hasta mañana oh hola hola ¡Suscríbete! 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 Así que eso Acá senta la puerta de la habitación afuera adentro del espejo Les quería comentar eso Estoy súper cansado Y ya me tome la pastilla que me dieron los médicos para que no me… Yo me tomé la pastilla que me den los médicos para la garganta Tengo un cráneo de miel Así que estoy mejor Mejorando Los quiero y nos vemos mañana A ver, ya en 3, 2, 1 Va a ser otro día Entonces estamos preparando para Ir a la excursión de nieve Hace demasiado frío Ya les digo los grados que está haciendo Está haciendo un grado Asociación térmica menos 5 Está nevando Encima Alguien está recontra, re mil abrigados Ya estoy más o menos Estoy cagando de frío A cuidarse Porque no quiero tener placas Es un rebondito Todos los chicos preparándose Pero bueno Vamos a ir a la excursión Va a estar de peorito Que hermosa la nieve Chequeate esto Chequeate esto Está nevando Está nevando Está nevando Está nevando Está nevando Está nevando Son frío Que hermoso que está todo hecho Fue en la montaña Full blanco por todos lados Algo que quieras decir ¿Ya conocías la nieve? ¿Ya conocías la nieve? Bienvenidos al Himalalaias Bienvenidos al Himalayas Bienvenidos al Himalayas ¿Ya conocían la nieve? No, primera vuelta ¿Y qué onda? Es hermoso ¿Vos mi rey? ¿No? Primera vez ¿Y qué onda? La mesa de tínis, eh Yo ya tuve ¿Vos ya la conocés? ¿Conocías la nieve? No, se la conocía ¿Qué onda? La nieve de casa Esto es nieve de casa ¿Y qué onda? Es igual que antes, ¿no? ¿Qué onda del video? ¿Conocías la nieve? ¿No? ¿Y qué onda? ¿Cuál fue tu primera impresión? Que se me mojo todo el pelo Sonido Yo que era raro Sé,á, assez raro Sé,é, éloque Es increíble Sé,é,mé, déborde ¡Cúachsen! No, 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 no No, 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 no Sí, acá Sí, sí, acá Sí, acá Sí, acá Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a arrancar con todo esto con todos los chicos vamos dale si salud a colo te amo que paso ponete al costado no te lo voy a poner estamos avanzando de vuelta ¡Vamos! 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 ¡Arrancamos! ¡Está lista! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Las grabo y yo voy atrás! porque agarro mucha velocidad pues abrí, abrí vamos, dale vamos, eso eso, eso cuántas veces te tiraste ya? creo que cinco ya, me caí en todo dale, vamos a seguir partidando dale, Meli vamos, vamos una dos no, no, no una vamos haciendo el triángulo dos una, dale eso, eso 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 dale ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, locooo! ¡Vamos, me domo en! ¿Estás un parado? ¡Vamos, me domo en! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 hay gente que va a ser bizarra hoy bueno, me cuesta seguir el vlog me cuesta como darle un hilo que todo a continuación pero lo tengo que practicar porque hace 10 meses que no grabo vlogs literalmente bueno, hoy tenemos fiesta zombie no me acuerdo que fue lo último que grabé pero hoy tenemos fiesta zombie la merienda estoy, no hay placer de soldado me voy a maquillar ahora les voy a mostrar un poquito el proceso del maquillaje acá ya está no sé qué somos hoy somos muertos vamos a ver qué onda vamos a arrancar maquillándonos para arrancar vamos a ver una base más pálida más clara a mi piel yo soy morachita imagínense que tienen como 2 o 3 tonos menos a mi base usamos brocha normalita usamos brocha normalita una base más pálida una base más pálida modo tutorial estoy nada que ver terminamos poniendo un poco la base más clara ya estamos más o menos ahora seguimos con lo que son heridas primero vamos a agarrar para hacer un poco de ojerosidad lápiz violeta si no va a poco unos tonitos menos y arrancamos arrancamos a difuminar un poco ahora después de que puse el negro hacemos con rojo abajo tipo deliñado y después difuminamos porque hago tutorial si no me van a copiar bueno les estoy explicando como me estoy maquillando para arrancar corto así despacito porque me va a saltar el copyright y agradezco a las canciones que están escuchando mis compañeros ya estamos con el maquillaje tengo un tiro en la cabeza todo así el ojo ven a hacer acá fiuma tiro ahí el coso literalmente está sobresalido amamos eso más sangre y miren a Pepe también está todo maquillado así y Pepe dice atrás así que ya estamos vamos a juntarlo con los chicos ahora en la habitación así salimos todos juntos tatatatatata ¡Somos todos juntos! ¡Somos todos juntos! ¡Somos todos juntos! ¡Vamos! ¡Sigan! ¡Somos todos! ¡Somos todos juntos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Domingo 10? ¿Domingo 10? ¿Domingo 10? ¿No vamos al 13? Domingo 10 Estamos yendo a hacer snow bike al Cerro Catedral con el chico de MQD Ya desayunamos tengo mucho sueño, dormí toda la noche me levanté a las 6 y media después 7 después 7 y media y a las 8 ya me levanté pero bueno, las cosas que pasaban era que me levantaba, me despertaba me iba al baño, me lavaba la cara y me volví a acostar porque tenía sueño, no me preparaba ya desde temprano así que nada, ahora estamos yendo con los chicos que ellos si pudieron dormir toda la noche yo no miren esta vista entonces ahora si, después de hacer todo ese recorrido con los chicos fuimos a caminar por toda la montaña un toque, en realidad por todo lo que era la parte planta baja de la montaña donde hay un shopping caminamos, recorrimos un toquecito y ahora estamos acá, de vuelta en el Cerro Catedral subiendo para hacer snowbikes que son bicis de nieve miren son una especie de monopatín donde se usa como tetinero y bajamos de la colina directamente de este lado están los chicos de MXG haciendo esquí y de este lado haciendo snowbikes voy a ver si puedo grabar porque esto es mucho más difícil porque tengo que agarrar con las dos manos y lo veo bastante complicado así que voy a ver si hay alguna mamá que nos graba a todos y vemos que otra como va espero que sea muy divertido y que guste lo que ve que onda, fiesta de blanco no me acuerdo fue lo ultimo que grabé el día de hoy ¿grabé hoy? no poco y nada pero bueno hoy dormí todo el día básicamente fue un día bastante libre y dormí todo el día ahora estamos acá listos para la fiesta de blanco fiesta de reverión así que nada miren, miren mi outfit a ver las fipis y acá están los chicos y un más rodeando con jugo de naranja bailando bailando el meneadito en el pleno boliche random no me veo no me veo no me veo no nos vemos porque somos negros no nos vemos no nos vemos antes de última noche cerramos boliche ya arrancaron con los sentimientos los chicuelos ay no no jeremías de mierda y ahí están todos los otros que están llorando me están haciendo llorar mi nueva best a disfrutar al máximo el ultimo día que allá arrancó ay no paintball los agarramos a tiro a todos así no los 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 todos los 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 Estamos en el complejo Tambo Viejo Por realizar la excursión de Kulipa Team Por realizar la excursión de 4 y 5 clases A ver, déjame Vamos a hacer una mini guerra Entre colegios Estamos como dijo el Tano Estamos en el pinball Y en la zona de cuatriz Acá los chicos están practicando lo que es puntería Perfecto ¿Quién falta? Vamos Tras un ojo, me lo por acá Para ir a la ranura Dos Bien, perfecto Tras un ojo, me lo por acá Pensá que es esa persona Pensá que es esa persona Casi Lo que falta pasar Lo que falta pasar, pasen adelante por favor Lo que falta pasar Lo que falta pasar Me clava con la mano esta Me clava en los frenos 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 Bueno, en mi caso Yo en el pinball la pasé re bien Me mareí de risa mal Pude agarrar tres banderas No pude grabar porque no me dejaron llevar el celular Y tema cuatri Casi no me dejan subir Pero bueno, no importa Subí Y avancé todo lo que pude Me marré todo Y me cae de risa No, quiero que les saques una foto de esto La gente, llegamos de la excursión Y llegó la hora de armar las valijas Para la vuelta Ni ganas Estamos tristes, no queremos Nos queremos quedar Pero tengo que recuperarme de la voz Tengo que arrancar mínimo un tratamiento de una semana De pastillas para que se me vaya todo esto Creo que tengo anginas Creo Están viendo que por el saipo que tenemos cena de galas Cena de velas Y tenemos una fiesta bizarra Junter Fiesta junta Así que nada Vamos a ver qué onda No quiero armar la valija Literalmente Pero bueno Conclusión Terminamos de hacer las valijas Mentira yo no Bueno yo si en mi caso yo si Y vinimos a almorzar al mostaza Se fueron antes Pero igual yo soy la persona más impuntual Ustedes ya lo saben Me conocen Soy la persona más impuntual del mundo Es verdad Tenía miedo de comer último Cada vez que cerramos Ahora también Y me vine y ya habían terminado de comer Así que estoy comiendo solo Ahora llegan los chicos con los demás pedidos Que son los que llegamos recién Soy un gordo Me pedí la más grande que había Y unas papas grandes y Un hambre Pero bueno eso Feliz contento Feliz contento Feliz No fuera por Cami No se acuerda que tiene que grabar Hicimos compras Ahora llegamos al hotel Y hacemos un hall de las compras Un hall Es verdad que nos compramos mucho Pero bueno Imagínense que con... Compré dos bolsas de diez chocolates cada bolsa Sí De cinco cajas de chocolate cada bolsa Compré un peluchito Cami se compró un peluche También Sí me compré a Pepa Pero es un chancho Una chanchita se compró Yo me compré un peluchito de... ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo es? De... De un perro Un perro de acá Un... Un San Bernardo Y bueno Fuimos a comer al mostaza Que vieron Y... Bueno Ahora la loca se compró un helado Un heladito Aunque tiene la garganta a la vez Se compró un helado Sí, no me importa La vida es una Encima no sé Estoy entre un... Estoy entre... Un... Un... Guinduay di Torino Que es crema de avellena de chocolate Me da comida Me da comida Porque es tan buena Sí, obvio O un Rapaluino Que es un chocolate de acero con crocante de frutos secos La verdad Todo tiene mucha pinta acá Ma... Estoy triste porque... Es el último día completo Es el último día completo Ya nos volvemos Hoy hicimos... ¿Hiciste el video? Sí Muy bien Hoy hicimos paintball E hicimos... Ah, es verdad Hicimos paintball Me olvidé Hicimos cuatri Hicimos cuatri Y nada Después estuvimos tarde libre Fuimos a Mostaza Como ya sabrán Y... Después a la noche Nos vamos a ir a la cena de velas Que ahí sí voy a grabar un poquito más Eh... Ya terminamos de armar los bolsos Que creo que me olvidé de contar Ya terminamos de hacer los bolsos Y... Mañana a las 5 de la mañana 5 y media Partimos para el aeropuerto ¿Cómo? ¿A qué hora? 5 y media El vuelo sale a las 11 de la mañana Así que... Nada Vamos a... Vamos a... Apenas llego al hotel Apenas llego al hotel Les muestro las cosas que comprobamos Mirá, bol... Es... Su helado Próbalo A ver a ver cómo come A ver cómo come la bebé Está puesta un montón, eh Ay... Am... ¿Es muy bueno? Es muy bueno... 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 Vamos a ver... No... 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 sucio... Quiero probar... Am... ¿Te gustas ya? A mí poneme el dedito. Sí, está muy malo. Ah, bueno. Dedito. Caca. A mí el lado caca en el dedo. Caca. Él come caca. Como el café de... ¿Por qué hacía esa cara? Me cae. Te estás llamando. Quiero romper las pelotas. No, pero terminamos en una feria artesanal. En una feria artesanal. Ay, me estoy muriendo. Hay cada cosa, cada cosa hecha a mano. Es re linda, chicas. Literalmente. Me compras un... Mirá ese árbol. Qué medio cara de... No sé, de banco esta chica. Mentira, colgala. No, Willy, llévala. Ah, vamos. Miren esto. Ay, perdón. Está todo hecho a mano y es un re trabajo mal. Altos cracks. Altos cracks. Altos cracks. Sin tan cracks como yo. Oh, my goodness. Dale, dale, Pepe. Dale, dale, Pepe. Me estoy muriendo. Se me caen los momokos. Me estoy cagando de frio. Bueno, de lo que es la feria. Salimos caminando a las letras de Bariloche. Me estoy muriendo de frio. Hay muchísimo viento. Pero todo por una foto con el cartel. Que diga, Bariloche botón, Bariloche botón. Me estoy muriendo de frio. Está literalmente el video está buscando. Me estoy muriendo de frio. Bueno, ya llegamos al momento final del video, creo. Casi al momento final. Estamos en cena de velas. Todos emocionados. No me veo. Os voy a mostrar. Voy a dejar acá mi outfit. Nada. Emocionado. Contento. De lo que pasamos con los chicos. Se armó un re grupo. Entre todos en general. Con los corey. Conmigo, con todos. La verdad. Todo súper lindo. Gracias. Nada. Voy a agarrar un poquito de la cena de velas. Y después. Lo que queda de Bariloche. Y ya estamos. ¿Qué pasa eso ya? Perfecto. Querido a los padres argumentos también. Primero que nada. Quería agradecerles. Por compartir una semana hermosa. Llena de momentos lindos. Disfrutando. Acompañándonos entre todos. Con un solo lema. Venir a disfrutar. Y llenarnos de recuerdos. Y obviamente. El corazoncito se llena de emociones. La verdad que me voy a acordar de todos. Plenamente. Son un grupo hermoso. Que la verdad que me lo llevo en el corazón. No me lo voy a olvidar nunca. Literal. Creo que. Me voy a acordar de todas las mañanas. Reventé esas puertas. Y todos con cara de desquiciados. Me decían. Pará. Pero. Principalmente. Creo que en nombre de mis compañeros. Queremos agradecerles a ustedes. Por la buena onda. Por todo el cariño dado. Durante toda esta semana. Y por todos los recuerdos lindos. Que nos vamos a llevar. Fuerte aplauso para ustedes. Salud. Salud. Salud guacho. Salud guacho. Una sola vez en la vida. Por eso. Esta semana. La voy a resumir. En nombre mío. Y de Tina. Que está en el hotel. Con los grupos que llegaron hoy. Vamos a resumir. En una palabra. La cual es gracias. Gracias. Por transmitir esa energía. Que nos acompaña. A todo el staff de coordinación. A todos los que trabajamos acá en el destino. A sus propios coordinadores. Que nos acompañan toda la semana. Así que. De verdad. Sepan que. Fue una semana hermosa. Que pasamos tormentas. Nieve. Frío. Lluvia. De todo. Y ustedes le pusieron el pecho. Como decimos nosotros. Y salimos para adelante. Todos los días. Así que. A todos los presentes. Simplemente. Les quiero decir. Gracias. Totales. De verdad. Bueno. Rento a llorar. Ya estamos llorando. Pero si. Los vamos a traer. A través de un mensaje. Y prestarme. Mucha atención. Porque vamos a hacer el juego. Y el juego. Se llama. Conexión sideral. Ahora sus coordinadores. Acaban de dar las cartas. No las pongo de leer. Hasta que. No nos digan. Como una lluma. Somos una llama. De invierno. Yeah. Y la rompen. Fuertel aplauso. bueno ahora sí llegó la hora de despedirnos de esta mini serie de vídeos del viaje espero que lo hayan disfrutado como yo tanto disfruté grabarlo gracias a toda la gente que me bancó desde el vídeo 1 y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo los quiero chau